¡Suscríbete al canal! Esperamos que se la pase bien chingón Como siempre, no sabemos que vaya a pasar Pero ojalá y se diviertan mucho Con este video, ¿sale? No se les olvide suscribirse a mi canal Compartir mi video Decirle a la raza, mira, ve los videos del gringo Están con madres, la chingada Así es que mi gente, no se les olvide activar también la campanita Para que tengan todas las notificaciones Así es que no te lo puedes perder este video Aquí desde la ciudad que me vieron a hacer Guadalupe, Nuevo León ¡Comenzamos! ¡Chabón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y también quiero agradecer por ahí me estaban diciendo que viene gente de... ¡Quieta! A ver compadre, ven 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 es que yo te vi un video wey y si te lo he hecho muy viral en el video lo que pasa es que te agarra y te me dice y te agarro y te le digo y te agarro y te le digo no no todo así agarra y te me dice no oye que bonito ahora compadre me dejaste sorprendido con lo que me dijiste debajo que pedo vinieron nada mas a verme y me escapó no el camión ya te voy a dejar una casa chica madre vienes desde Querétaro nada mas a verme se dieron cuenta que yo iba a estar aquí ¿cuál se dieron cuenta? ayer ayer y se vieron viajando de esa carrera y se vieron viajando de esa carrera para venir a ver mi y lo oí payasas de allá un aplauso a esta hermosa gente que viene a ver allá gracias y viene la donita también quien va a venir por allá de guajalajara también estas locos ustedes eh pregúntame donde voy a estar mañana donde voy a estar mañana ¿ahye que viene Teah contributionico? pues! por si me salimos viejos de riqueatif de Rey ahí estamos muchísimas gracias No me lo tenía, gracias, en serio, no tengo por qué pagarles con cosetines, porque va a tener tránsito. No va a pagar con cosetines tan temprano. Para que puse bien, mi hija, si bueno y sano, es un cagadero. Pero, ¿te voy a querer llevar? Oye, ¿tres vantos? ¿Tres vantos? Ah, ¿no toma? Ah, entonces, hijo mío. ¡Échala, palzuro! Y algunos trámonos ven cueladas, a ver. ¡DANI! A ver, se le olvidó el comedor al comediante, que viva un hito el comedor, se le olvidó. Si alguien le fue a llevar el comedor al comediante, que fue ahorita, mi compadre Dani. ¡No, no, 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 no. No podéis ser, ay, bueno, pues ahí guardiaba tu feces, la habían le pagado el mago. Media pensar un brohock, esos topocales. Era gotoncito y la vida no era gotoncito. De la vieja se quedó con la peluche y la estraga, sentía a tomar, lo recorrió. ¿Qué hace uno, rey? ¿Qué hace uno por nada más de buscar chistes? Me encanta mis papeles. Hoy vienen de Guadalajara también, me dijeron por ahí de Guadalajara. ¿Usted viene de Guadalajara, primo? ¿De qué parte de Guadalajara? ¿Perdón? Jardines del country. No, 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 es cualista. No, no, pues, es que aquí, güey, ahí la gente dice, ay, güey, porque aquí lo más chingón es country, que es el que yo vivo aquí a tres cuayas, en otras calles. ¡Fue, vení a pie, güey, no me ve! ¡A pie, güey! Y el de la caseta no puede salir, mi mamá, que me voy a guiar la boca. ¡Pero ese señor! ¿Sobreviviste mi como? ¡Felicidades! Ahora sí, que nos apeló el COVID. ¡Muchos años! ¡Un aplauso de los padres! Esa es una peluca para darle pena al señor. Porque va a salir, le va a dar un chinado sereno, le va a hacer daño, güey. El sereno es cabrón, no sé lo que me digo. Entonces, ven, ven, es contra este carpelón, eh. Mi hermano, ¿cuánto fue cumpliendo, güey? 56. ¿56? ¡Ay, madre, es un poquito de ruido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otro buen año cumpleaños también? Ah, es que... ¿Él qué hace o qué? Es que todo el día hace... Está malo, está malo. Yo contigo, mi hijo. Pues es que me sacan de ahorrar los trabajos de la chisina. ¿Qué más cumpleaños? ¿Eh? Aniversario de bodas, oiga. Esos no se festejan. Es un chingón. Oiga. Uno sueño. A ver, ¿cuántos años de sé? ¿Eh? Siete. Oiga. ¿Siete? Oiga. 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 Ah, ¿es la segunda? Ah, ¿tú eres la segunda? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oiga, oiga, siete años, o sea. Siete años de casados, y ya estoy... A ver, estoy pasando, ya no. ¿Cuántos años quieres? 53 ¿Cuántos? Yo, 26 Ah, ese es el peor Ya estoy entendiendo Ya estoy entendiendo porque Así vas a quedar Ah, que le tope Ah, madre, pues dale compadre De ahí temprano ¿Quién por mí? No, 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 no No, ahorita la venda ya, ¿recuerdas? ¿Cómo te llamas? Rodrigo ¿Eres un pedo, güey? ¿Eres un pedo, puto? ¿Eres un pedido? ¿Eres un pedido? ¿Eh? ¿Una foto? ¿Una qué? ¿Una foto? ¿Cómo lo voy a ir a comer? ¿Eres un pedido de cara de iPhone, piso? No, no, no No, no Ya, gracias Óyeme Dale, dale, dale Dale, dale, dale Como que me vas a salir Se te ha ido Dale, güey ¿Eh? Dale, güey ¿Eh? ¿Cómo mamá? Espérame Ahorita me vas a dar con todos Al rato, güey Pero espérame Muchas gracias Muchísimas gracias Sí, sí, claro Ahorita me vas a dar con los 10 años Porque queda chingón Sí, claro No, 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 no Ya salía Bueno, pinche chiste A ver, ¿cómo que 10 años, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, yo sé que este video Lo va a ver La primera esposa De este canal Yo sé que va a ser Es que pica Es que pica Vecina Que pinche pica Ridícula Y anda exhibiendo Seguida Hace 10 años Pinche perra Punea de mamona Punea de mamona Punea de mamona Pinche perra Punea de mamona 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 Ya te lo habían dicho ¿Para qué te lo vuelvo a decir? Claro, claro, claro Pero bueno, compadre Te llegó el amor Sí, de verdad ¿Eh? Le llegó el amor Y en un huevo Fíjate, mamá ¿Se acuerdan? Es que, mija Es que le ha de dar Unos pinche chupones ¡Ay, chupones! ¡Eh! Unos chuponesones, veis Y no Y no con frenos ¡Ay! Aunque me la dejen Como churro 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 Mil, mil, mil Felicidades Cuando, como dicen Si fallaste en el matrimonio Bueno, pues un clavo Saca tu clavo, mija Lo importante es que hay que ser felices Vivir la vida Así como tú, mija Tú decías ¡Nunca cambie, güey! Eres su original Eres ardiente El país esponja Y gracia ¿Qué fue en mi canal? ¿Qué fue en mi canal? ¿Qué fue en mi canal? ¿Ah, ah? ¿Eh? ¿Ah, ah? ¿Ah, ah? ¿Cómo se le puso así? ¿Eh? ¿Me salió la chicha en mi ronto? ¿Eh, eh, eh? ¿Eh? ¿Qué dije? ¿Qué hace con lo que tenía? No sé nada, güey ¿Qué fue en mi canal? ¿Qué fue en mi canal? ¿A qué fue? ¿A qué? ¿A qué huele la pipí? ¿A pipí, güey? ¿A qué no me la conté, huevo? O sea, no me la conté, huevo O sea, huevo, papá ¿Pero usted es feliz con ella, papá? Sí, a mí ¿Quiere decir unas palabras bonitas por esos siete años? Pues sí, que la quiero un chingo La pincía ¿Y tú a él? ¿Y a él lo amo? ¿Todo eso? Más chiquita ya vas a salir ¿Qué va a decir la gente? Uh, por si le damos de chorizo se llevó todo el marrano ¿Ah? ¿Se va a casar? ¿Se va a divorciar? ¡Eso se aplaude! ¡Eso! ¡Eso! ¿No es tu esposa ahí? ¿No es el esposa? ¿No es el esposa ¿No es el esposa del de la cámara? Porque también están en ese pedo tú ¿No? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No te quedan tus esposas! ¡Oh, no! ¡Eso está tu mamá! ¡Eso está tu mamá! ¡Eso está tu mamá! Porque creo que tampoco está tu mamá ¡Ay! ¡Eso mamá la borracha! ¡Eso mamá la borracha! ¡Eso! ¡Eso es mi mamá! ¡Pato, no un préstamo! ¿¿O pa qué, güey?! ¡Si te acabo padre ahorita, güey! ¿Y él? Es que mi mamá andaba pedra le quitaba en el carro ¡Jajaja! ¡Eso la que yo mataba el bote con borracha! ¡Picho vieja, mi mamá! ¡Lalala! ¡Lalala! Cbaguera, ya sabe que yo fui a la peluidad que es un borracha personal ¡Eso! ¿Y... ¿Y eso es tu verdad? ¡Si tienes papá, güey! ¡Uh! Bueno, bueno, él es muy trabajador y hasta ahorita sé que tienes papá, güey. ¿Y tú sabías que era zorra, hija? Como si fielas en la calle. ¿Entonces tu papá, él? ¿Y el... ¿Y el... ¿Meso qué sé? Ah, perdón, perdón, por ahí, Meso. El puñín que está ahí. Claro, o sea, los que no tienen gusto. Pero usted es un hijo ejemplar, muy trabajador. No. Y le dije, ahorita le dije, ahorita, güey. Y le digo, ¿qué? ¿Ni siquiera algo de los que te... No, chiquitito, ahorita te espero allá abajo. Y le digo, no, voy a comprar un monster. Compré un monster y llegué, estaba de río en la pinche sala. Y le digo, ¿qué de pinche monster este que te dio pa' abajo? Te mochó las balas, ¿o qué chingado? Entonces te voy a divorciar la hueá de la felicidad de esta reina, ¿eh? Lo que no sirva, lo que no sirva. Lo que no sirva. Lo que no sirva. Y la guapa, mi hija. ¡Totón! Me voy a ver guapa. Y eres güera, mi reina. Las güeras tienen cinco oportunidades. Eres prieta. Espírate ya, dormí. Espírate a dormir. Espírate a dormir porque no va a llegar otro marido, güey. No va a llegar otro, ¿verdad? Las güeras. Las güeras, mi hija. Y puede ser pendejo lo que tú quieras. Pendejo, güey. ¿Te perdona? Tú puedes tener un vato. Un vato sí, güey. Ya, no te voy a cañar. Oye, que te voy a llorar. Oye. Juntos, tal vez, pide pedo... ¡Es muy bueno! Pero si eres puyeta... No, la mire yo... No es porque tu amiga sea tóxica, también quiere ser igual que ella... ¡Ah, no! Le tomaba, va a ser puyeta. ¡Cuánto cuantos! ¡Eso! ¡Eso, mi compañito! ¡Ay, mi bolés! ¡De la barranca, por el que no! ¡Esa ha sido tu de... ¡Señor! El mago, el mago Es que estoy bien caliente Porque a veces me están comiendo el moco y se le rascan Todos les doles Hay que ser pacientes Pero a esas dos les dicen tóxicas Si o no Si Mira acá tú Que te digo Todas quieren ser iguales Ya ves porque tu amiga pudo correr a otro pendejo También que ella piensa que fue contigo No rasta No te dejes No te dejes no te ves wey, no te ves aquí si es tu caño niña que doyina wey aquí no, un viejo siento que si te ve un viejo así que otra vez un eh, que así se ve, aquí se ven huevos huevito, fita yo también, no, tu no sabes no, ahí se ve como que siempre tiene sueño como que sema, como que pena que no sé, una peli, una peli una peli, si yo no conozco no, no, no también con una peli, fachona no sé, no sé ese tamaño te es el burro no, no pero nada, no me lo dices pero tan colmado, ya que estaba morrido estaba morrido, pero como que era morrido, morrido hasta me está súper tormentoso uy y yo creo que me volvía loco a feliz cachadín ¡No! ¿Alguien es que Chahí y otra? ¿Eh? ¿Iran Ebol? ¡No! ¡No! ¿Era prima de Zapata de Villa? ¿O algo así? ¡Iran Ebol! No, eso es como que estaba nueva, ¿no? ¿Quieres que Chahí? La óptica que se casó con el presidente ¡La Sacha! ¿Esa Sacha qué? ¡Pero la Sacha sí, güey! ¡Esa sí se despilaba, güey! La Sacha se miraba y, güey, vieja ¿Cuál más? Mañana chaquetón Hazle cuenta tu barba, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren ustedes! Me saben que se la jalaban con DRB de ahí, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy diciendo que vean la pinche novena y estaban todos y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuatro vacunas, güey! Aquí las chivones, las de rufias ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque nunca ni idea de todo el mundo Siento que la gente aquí no más para que Coteca en las... Coteca, no sé, ahí... A las cascadas, nos mandaban aquellos de las cascadas Ellos dicen... Como que llegaron de Querétaro, oye, algo turístico ¡Ah, las cascadas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, güey! ¡No saben dónde está la cola de caballo, güey! No saben dónde está la cola de caballo ¡Habieras prestado un mapa! ¿Qué? ¡Habieras prestado un mapa! ¡Ay, en el teléfono! ¡Ja, ja, ja, ja! En el teléfono, güey, pones ahí... ¡Lugares turísticos! ¡El golpe rey! ¡Ay, qué mierda, papá! ¡Ay, qué mierda, papá! ¡Ay, qué mierda, papá! ¡Mierda, papá! Hay una aplicación que dice... ¡Cini! ¿Dónde estoy? ¡Estoy servido, puñetas! ¡Estoy servido! ¡No, güey! O sea... Cuando se hubiera buscado, ir a empresa. Pero un día que vengan a la hoja, que vengan, yo los voy a invitar a buscar, ¿eh? Es más, ahorita los voy a invitar a la casa... a la casa hogar que tengo ahí en el teléfono. Ahí donde... Ahí donde... ¿Son niños esos que están ahí? ¿Son niños? ¿Son niños? ¿Son hijos de ustedes? ¿O...? ¿Es súper raro? ¿Dónde lo tienen, güey? ¿Eh? ¡18! ¡Namigo! ¡La babona por atrás! ¿Cuántos? ¡16! ¡16! ¡20! ¡Uñadito! ¡Eh! ¡Namigo! ¡Con eso tiene un...! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Como lo traiga! ¡Como le huele a tu lado! ¡Me ama! ¡Ay! ¡16 años, mi hermano! ¡No lo digo 16 años! ¡Yo sé, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Qué te gustó de ella? ¿El buen sexo hicieron? ¡Eso, cabrón! ¡No, no, no! ¡Aca, cabrón! ¡De tu ruca, quédate un poco! ¡Todo! 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 ¡No, no! ¡Porque después van a decir que soy chuponcito 2! ¡Todo! Pronto ¡Lo hice chido y volar a hacer corre! ¡Todo! ¡Todo! ¡Este me gachó el rato! ¿Está alcanzado, mamá? ¿Qué onda? ¡Sabroso! ¡Bruto! ¡Eso! ¡Aquí debe ser, güey! Es que fíjate hay mujeres chingadas ¡Vá a chingar la vida! ¡Ah! ¡Es el comedor del muchacho que tiene este! ¡Mi hija! poncholotas ah poncholotas ay hermano son los goles ya ves, ya llego oye pinche este piso viene rápido wey viste que no te vi ay wey eh wey desde cuantos que ando queriendo ir ahi esta en la plaza del Conte me lo mismo va si yo mas que sabes porque no llegue porque si me fallo una pata esta en el segundo piso pero que pendeja hay elevador wey si es muy romoso pero no te voy a probar oye riquisimo los goles con la salsa matona de poncholotas y la chingada viste que el padre va a salir un video wey ese pedacito robatelo wey en todos casos wey alguien que traiga ya fravor también para que saque su catálogo para que saque su catálogo aprovechale para que venga o alguna prestamista que venga aqui y estare promociando algo y se aprovechando un pinche espacio wey me acabo eh eh podóloga tambien ah podóloga alla la señora de Querétaro se nos patan porque se venia una piedra de Querétaro a todos los goles a todos los goles a todos los goles esta tu tu consulta de verdad es podóloga mi hija es un trabajo muy osea a estos son patos a todos los goles no se mi hija osea esta bien pero que pero imaginate una pinche venga toda anguiada si wey porque a veces te la arrancas y como que esta seca y osea me imagino que tu toda la vida has toido cubrebocas ya estabas acostumbrada al pinche comido wey y a las hermanos ya te puedo doler de su janecito hay loco pero asi en la casa asi como si ademas chico venga cuando consultes te tengas asi para que te tengas mas limpia wey como te llamas? doctora que? doctora Vero doctora Vero doctora Vero cuando estes una chava o que te digan doctora este si es cierto que el pinche ve los pies son una caja chono tu dile que si claro que si mira de hecho el pie izquierdo siempre es el mejor en el suelo de derecha no de derecha ok y dice yo te voy a hacer el servicio conmigo te voy a quitar todos los ojos de champiñolos que me hayan vas a llegar a la casa y los metes en agua y de los discursos que te chupen el dedito de este dedito este dedito esta que lo estabas con la pantufla si wey un dia no queriendo el pinche esta ya estaba diciendo lo que hiciste conmigo no porque un dia estaba yo novedoso conmigo y me había que decir ay 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 un gricorne deje ai ay un gato del chino y este pero el dedito del medio no, en serio, el dedito del medio hace el compromiso, así la y un chaval que se pone como el sofista no sé que tiene chéquelo, doctora ya te van a decir podóloga sexosa claro que sí yo quiero una cabeza me llevo el dedito me voy a ir para que vayan y todo agarra agarra ah, mi cara me andaba quitando me quedo, me tomaba una taraceta ah, era para leerla es un marihuana ah, mi cara me andaba quitando lipstrick lipstrick ay, 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 ay para que su, ay, voy a estar pegando pero que entonces yo quiero que sonidos bienvenidos a lipstrick y en esta noche te vamos a chupar todos los ojos de los pies y te vamos a poner tan cachondo que no ascendimos y te saquemos la uña enterrada venga, venga, venga venga, venga, venga te chupo, te oto, te chupo el oro en los pies no, se nota, se nota qué bonita qué bonito qué bonita qué bonita qué bonita no te agradezco la cosita ATAK. NO TE NO SE QUE SIGLA No ocupen una manguera, mi hijo, para que se moje el nacito, chupan, ya te rompí algo, ¿eh? Ay, pinche chévere, la otra toda feca. Comprale algo, culo. No trae dinero, ¿o qué? A Chile me dio cosa, mi hijo. No, no, chévere, la señora no. No, 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 no. Y si te la regala, se va a la cara, venga. Yo, gente huevos, no hay culpables, no me las... No, 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 no. Y eso es lo menos pinche de Eko, güey. Y eso es así, hipoteca, chupan y buco en Chile, güey. Ay, déjame picar, échale, 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 también más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Chúpele, jota, chúpele. ¡Túplame mi esposa! ¡Dúplame mi esposa! ¡¿Qué?! ¡Túplame a mí! ¡Nom Pues, ah! ¡Estoy en abγ! ¡Túplame esa! ¿Qué? ¿Qué habla contigo? Oye, pues, ¿qué me gusta mucho los tienes, hija? A ver, espérame. Esto es mío, pero me dices, ¿no por qué? ¿Por qué? ¿Escuché por qué? Porque estoy separada, pero sigo casada. I don't know. I don't know. I don't know, mexican, honduras. Ahora sí, como dice la canción, anda. Ahora sí, como dice la canción polimón, te voy a poner una canción, espero que te guste mucho. Pero mira, hija. Tú tienes que hacer tu vida, ¿sí o no? Sí. O sea, si ya estás separado, no importa. Se gustan. No, nada. ¿No te gusta? Un poquito. Ay, no, mames. Lo tengo de un guía, pues, igual. No, 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 no. No, 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 no. Poquito, poquito. Poquito. Eh, eh, eh. Poquito, poquito, poquito. Ay, poquito el pelo. Ay, tan poquito el pelo. Ah, acá. Eh. Club de chaquetas. Clubdechaqueteros.com ¿Está bien, güey? ¿Qué? ¿Qué, güey? Salud, el calor. Salud, tu tío brinco, güey. Chamoy. Eh, güey. Este. Muy bonitos. El güey. Eh, así se lo toma. No, pues. Bien dotado. Bien dotado. Bien dotado. ¿De qué? De nariz o qué, güey? ¿Cuántos años, güey? Me voy a dar 18. Mi niño fue un poquito en este río. Mamá, ya estaba en el oscuro, güey. De gran duda. Mamá, me me pago un poco, güey. Mamá, me pago un poco. No, 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 no. Mamá, me voy a dar un poco así. No, 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 no. No, no, no. Me puse todo tembloroso, güey. Y yo le puse. Ay, está bien, ya pago un poco, güey. No, 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 no. ¿Con quién vienes? ¿Con el comediente, güey? Qué bonita. ¿Soltera o casada? Soltera. Eso. ¿Cómo te gustan los muchachos? Porque me imagino que estuviste casada también. Estuviste casada hace muchos años. Debería ir al momento de hacer tu vida. Y buscar un paqueteante que quieres. Ahí te van a ver miles de personas, güey. Más de un millón de gente se van a ver en este video. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo, cómo lo quieres? O sea, vas a tener un pato, o sea, pígelo. A lo mejor sale un valiente ahí y te mando un mensaje. ¿Y esto es carajo? Qué rejection. ¡Ay, gusto! ¡Chay, gusto! ¡OY, payo! ¡Oita, que no trae un Alberto! ¿No te vayas a gustar, ac�by? ¡Nadie, no, no! ¡No! ¡Ya esconderé! ¡Pero cómo ser! ¡Sí! ¡No vi mis auch, no! ¡Se me va a informar en mi composition! ¡Se me va a informar en mi τοsto! ¡No confón haya conocido! Bien dotado ¿Cuántos años? 18 18 18 18 años No, mamita Oye, se me hace que se va a ensorrar contigo Y todos se lo van a ganar Y dos meses más correa Va a tener un día ¿Cuántos años? 32 ¿Como? Soy جotillo ¡Ahhh! ¡Qué pedo, güey! ¿Imaginate un de una de 32? No Una más joven De modo Sigue haciendo filas para vacunas No Una más joven, una más joven Hay alta gana Una más joven, joven, jóvenes Jóvenes 40 15 15 15 güey La última Pero eso es tuyo No hay amigo ¿Por qué no te la chingas, güey? Hijo, yo no puedo resistir Ser amigo de ella No, 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 no Hijo, si hay penas, mira, chécate abajo, chécate Eso, güey Ya se me salió de la cruza, güey, no más Donde ahí se me salió de la cruza Eh, foto, ¿pa qué voltear? ¿Eh? Viejo, pero es mi foto No, viejo ¿Hasta qué voltear, mujer? ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás? Hace mucho que no miraba a Mario Pero es chico que no miraba a Mario, bro Bajo ya vio a todo el mundo es que es algo que me mandaron un video de un vato que trae un pinche hielo y una cerveza la vacio se me antojaba bastante y sabe igual la pinche que era mi vida y una es un tras palacer esta con las pocholotas no es puta ya eran como 40 goles se cobran 5 mil goles en Estados Unidos cuando ven a la gente de Estados Unidos oye pinche rico hacer un chavo de poncholotas ya me ahi con pandeluda hasta los de querétalo mañana es mas, si van mañana yo los invito verdad compañero si yo los invito se van yo ahorita los invito mañana me calienten los mismos de sus creencias ay no soy nada que es la que sobró de alguien de Chile Saludos a la señora hermosa Hay una señora fina Hola bonita, ¿cómo estás hermosa? Allá está una señora hermosa También, mira, hay unas abuelitas ¿Está vivo la señora? ¿Mi abuela? ¿De repente se levanta la mano bonita? ¿De perdón para que se le ventine? Ah, está chupando ¿Soltera? ¿De perdón para que se le ventine? Y luego la botanera para que afloje ¿Cómo estás hermosa? ¿Soltera? ¿De hace cuánto? Espera, espera Vamos a cantar una canción No sé qué te lleva, no sé qué te lleva, no sé qué te lleva ¡Pero perfecto! ¡Murreo! ¡Qué bonita, hermosa! ¡Eh, pero! Hasta se me fue al camino Ah, todavía leíste si todo el pedo ¡Eh! ¿Cuántos hijos te levantaste? Porque antes eran chupando ¿Qué? ¿Te soy culo? ¡Ah! ¡Ah, tres! Que tuvo tres, la rama ¡Qué buena, hermosa! Entonces, no es solterita, ¿verdad? Bueno, ahorita le consigo algo Ahorita le consigo algo ¡Este! ¡Anda buscando algo! ¡Mija! Un clavo sacó para ti ¡Mija! No estés pensando en enfermedades Hay que pensar en el marín En la pensión En la pensión del 68 y todo el pedo No estés pensando en eso No te consigo algo No te consigo algo ¡Eh! ¡Vale! ¡Qué bonita! ¡Apoya la manito! ¡No! ¡Mi comandera! ¡Mi comandera! ¡Ay, muerta! ¿Cómo? ¿Usted se ve aquí como que de cómico, madre? ¿De billetes? ¿Es mamá de quién? ¡Mamá! ¿Es su mamá? ¿Es su suegra, güey? ¡Uy, guapada, manita! ¡Vete, si te hubiera conocido! ¿Veas de hace 1200 años? ¡Vete, sí que me encantó un tirito, güey! ¡No, policía, por favor! ¡No, no, no! ¡Esta también mi comandera! ¡Pero mi comandera! ¡Eh! ¡Llamate a que la saquen! ¡Lolanda! ¡Eh! ¿Vos estás llorando, por favor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Yolanda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yolanda! ¡Vengan, carita! ¡A ver, muerta que suele, Yolanda! ¡Vengan, carita! ¡Hoy tiene la ronda bien dura, güey! ¡Ay, grota! ¡No, no, 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 no! ¡Hoy tiene la ronda bien dura! ¡Tomi, hermano! ¿No es que tiene la ronda bien dura, mi gata, mi tó? ¡Oh, tiene dos hatos, güey! ¡Ey, no, no! ¡Viste! ¡Oh! ¡Cachetona! 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 ¿Quién pensé que quería hacer esta pregunta? ¿Viene mayo de pozo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿O es normal, güey? Oye, está bien, hija, porque todos los homens tienen así, que estallan así. Y ahorita es todo ron, hombre. Un pedo, te desmayé. Ahora sí, un pedo y te lo metes como en las chichadas para que hables bien, güey. Saludos, mi gente, ya no sé, te lo metes como en las chichadas. Hola, mis amigos. Hola, mis amigos. Hola, mis amiguitas. ¿Pensita? ¿Cómo estás? ¿Está tu ganando? El mamado. Ay, puta. Te levantes como se levanta ojalá a los repotes, mami. Es un brazote, es un padre. Y ella viene diciendo. Ah, o sea, parece tu mami y tú a tu mami. Ellas son las comadres. Sea ganando. ¡Lucharéis por la casa de sus hijos! Entonces, ¿es tu comadre? ¿La quieres? ¿O más o menos? Más o menos. ¡Hipocrisia! Dice que te la pellizcas, dice la señora. ¿Te llaman Bonito, Lupita? Bien Bonito, ya sabes que no estamos desplegando los chavales. ¡Hipocrisia! Venga, tú eres la única que avistaba las piernas, ahí nos pichas derma, chica. Avistaba las piernas para allá para el río. Siempre andaban peñasqueando gente. Tú y tu hermana Verónica andaban peñasqueando gente. ¿Verdad? 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 Mira, eh, vuela, 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 ya, a ti te recomiendo, así que cuando te llaman un guapo en el abuelista, te recomiendo uno como este, esto para acá, para que te pongas, no va a ponerse. Vuela, vuela, uno de estos, diga, vuela. Anda así, onda, dígela, para que te vea por el hijo, onda. ¡SALIE UN HUMILO! ¡UUUUUUUU! A ti te gustó? ¡Jaja! Eh, deja que te guste una amiga. ¿Está bien? Ser tóxica. ¡SALIE UN HUMILO! No, 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 no. ¿Eh? Mucho gusto. Y ojo, esos de todos. ¿Cuántos hiciste en finica? Otro moreno muy bueno. ¿Otro igual? Sí, un poco más. Ah, pero moreno. Mucho bueno. La familia de Ugualino, qué pedo. Uno bueno y uno morenito. Ah, tu marido es moreno. Y tu esposo era muy bonita. Fíjate nada más, qué chingón en la vida. Fíjate que el escenario es para los artistas. No, eso es pinche monstruo. Nosotros de la calle. ¿Ayer te fijan sexo? ¿Dónde viene? Hija de tu madre. Le tritaste la cola. Le dolió un poco. Ah, ¿son hermanos? ¿Es un hermano? Mija. Nos picamos una cola también. Nos echamos pedos unos a otros. ¿Eh? No, chingón. 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 ¿Ustedes tienen de? Montemoreros Montemoreros Venga, se te reventó la fuente Ah, no, a ti, güey Como que trae diarrea La señora bien contenta Chacuaneando con la canción ¡Arriba Montemoreros! ¿Cómo no viste? ¿Está bien, verdad? Es que así, es que así Entramos así, muchachas Porque hay un congreso, güey Son bonitas Inteligentes, tienen buen trabajo Porque se ven que todas tienen coches Son de oficina, huele a oficina Huele a oficina Aquí huele a oficina, huele a estudios superiores Acá huele a borracha Acá huele a A huevonas Acá huele a tóxica Acá huele ¿Qué es? ¿A quién te patrocina? Te amo Te amo Te amo, ponerme un abrazo, güey Chamón No hace falta que me agarren los coconitos Me la desacomodaste, güey Me la sacó del calcetín, güey ¡Epa! Mica Mica, neta, mica ¿Te viste? Matojú licuado, mi cabrón Eh, Mario ¿Ya viste las chichotas? Eh Te empregas tú Así te van a decir ahora Eh, viene Mario Este culero ¿Qué estudio ese güey? ¿Qué estudio? Sí, compadre Hombre, vas a verlo ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás? Sí, como que de cerquitas Eres Mario Y de lejos Eres Efren Sí Efren todo este que está aquí Mi amor ¿Cómo te gusta, no está, venga? Porque hay mucha gente que nos va a ver A lo mejor sale un buen partido Marido, galán ¿Cómo lo quieres? Estamos comprasiendo ahorita, mica ¿No? ¿Compraste eso? Sí ¿Sorrió bueno? ¿A ti? ¿Cómo te gustan? Ya, ya, ya ¿Ay? ¿Cómo? U Ah, está So, muy bien Guapo Víos ¿A ti, verá? Yo también ya tengo Yo también, pero dices que andas Como que ya van a ir para entrar Sí, bueno Yo digo que sí, güey Porque Anda sola Sí, bueno, mi vieja Yo qué chingo Estoy dejando yo sola Con todo eso que traes No Tú, si fuera tu mujer Me andaría sola No, no No No, y no has visto No, no Ven, una foto Ven, una foto Ven, una foto Para que vea, no Para que vea la gente Que en Nuevo León Hay belleza ¿De dónde eres? De Monterrey Pero de algún pueblo Vamos porque Para las orillas No, para las orillas Para la gente muy bonita, güey Todo de allá de Es de García De García Es polvoril Güey Tanto que le tiro a García Amo a García, güey Me retracto a García, güey Siempre les tiro a carros Que, pues, chingados Nomás tienen un kiosco Y cuando llueve Da tos y se dice ¡Quios, güey! No, 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 sí Pero, pues, bueno Pues, ni modo Claro, que guapas ¿Ustedes son de polvoril? De García ¿Cómo? ¿Qué chingados? Ah, perdón Ah, lo pebe La aurora chichona ¿Qué pedo? Me hago chamoy Y me hago un licuado No, 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 no Pero, parate, parate Estás bien sabroso Una vuelta, una vuelta, güey No, 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 no No, 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 no Yo me vengo Y todo me pagan, güey No mames ¿Sí viste el peorron con culo? ¿Qué pedo? ¿No la sonrisa? Ah, no, no, no lo vio No, no, no No, pues, por los lentes Se te empañaron, ¿verdad? Pero tú sí lo viste ¿Qué tal, mamá? Nada, madre No, no, está buena ¿Sí? ¿Bien buena? Sí Y bonita la huella No, 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 güey Bonita, buena Y... ¿Qué? 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 Que pase la operada Que pase La chicha de gel Que pase No, son naturales A huevo Tengo que checar el producto Yo soy el Interventor de Gobernación ¿Se puede checar? ¿Se le puede chacar? ¿Qué es tuyo? Por mi marido A chiles, si fuera me llenas Te me hubiera ido No, no lo dejes Peña lo que es tuyo Chiquito, bonito Pero como quiera Está con manes Chaparrito, pero Gordo, gordo Puchiles, dije no mames Me lo vas a luchar Dijo no, me vas a amarar de la boca Y recuerda que este momento Lo que se me va por Forza No, no, no No, no, no Ya me van a ver la pinche La pinche pega Todo año Con baratina Toda maratina ¿Cuál es el número de Estados Unidos? 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 ¡Vamos, amigos, todos, todos, todos! Todos los presidentes Están en casa La piquita hermosa de Querétaro Guadalajara Montalabéu Oaxaca León Oaxaca ¡No! 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 ¡No te Escuche! Ahora mátrate wey Pinche cudo culero ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, a ver, una noche porque no seré un echo chivón, los tengo. ¡Aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Pssss! ¡Ay! ¡Eveñí! La barba, la barba, compadre. ¡oh! Un juego para beber y aca no puedo beber. ¡Aaah! ¡A ver, camarita! Venga a saplar Venga a saplar A saplar, a saplar, a saplar A saplar, a saplar, a saplar A saplar ¿Eh? A pavos de pelir apenas Tienes tres horas aquí Apenas vas a puñar junto Mueve su hermano de aquel culo ¿Que es tuyo? Es mi amigo ¡Uuuh! ¡Apuyos! A mí los culos ¿Pues ya oí? ¡Culo! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Ah! La papaya ni el cuadro ¡Aaaah! ¡Resolteco! ¡Resolteco! ¡Ponte algo así más chido! ¡Ponte de peco! 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 ¡Vamos a disfrutar! ¡Porque esta gente! ¡Yo también la quiero! ¡Los amo! ¡Son mis amigos! ¡Tengo chicos amigos así! ¡Arriba! ¡LGT! ¡No retreve! ¡Vamos nada! ¡Todo bien! ¡Arientito! ¡Vamos a ganar chingos de fotos! ¡Tengo una casa que ya no me sirve! ¡Halurro proposal! ¡¡Ponte de peco! mals! Más perra que lasik, güey! ¡No mames! ¡Ven el otro cinta! ¡Es una pinche mojada de terapia o qué pedo de? ¡Es correcto! ¡Esto es mierda! ¡Es que no te haga falta nada! ¡Aparentemente nada! ¡Aguarde las pasiones! ¡Mis felicitaciones! ¡No olviden en esta casa! ¡No olviden en esta casa! ¡Porque no veras! ¡Cómo te vas! ¡Porque no veras! ¡Ya vengo a montar las pasiones! ¡Aguarde en esta casa! ¡Aguarde las pasiones! ¡Y! ¡Y! ¡Ya vengo a montar las pasiones! ¡Como sé vengo a montar las pasiones maritas! ¡Presarón mando en Madrid que es que tenemos 5 restaurantes en la ciudad del kilómetro! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡¿Cómo nos quedaron estos pendémosos?! ¡Ehh! ¿Quiénes son los pinches chibuillos? ¡Ustedes poleros! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Uno me quedaron bien pendejos! ¡Hasta yo! ¡A Chile! ¡No estoy pegando el crucero a tu lado! ¡Jajaja! ¡Tienes 5 restaurantes que de ahí compadre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hace el gato! ¡Ya trae ya buenos camionetas! ¿Por qué? ¡Jajaja! 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 ¡Estamos y venimos! ¡Nos enteramos ayer en la... ¡Qué bueno! ¡Para vamos a ver! ¡No se les olvide la gente que no viene en Querétaro! ¡El restaurante Bar! ¡Los más ricos! ¿Qué venden? Cerveza. ¡Cerveza! ¡Sobio! ¡Por qué bar! ¡No te oye! ¡¿Qué venden en el bar?! ¡No! ¡Rollos! ¡No! ¡Nos! ¡Pilón! ¡Loro! ¡Baruuchas! ¡Fuerza! 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 ¡A vuelta wey! ¡Hay plantas! ¡Ehh! 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 ¡Qué! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te llevo dinero? Ya. ¿Qué? ¿Que la niña está mala? ¿Y de eso no me la cuide? ¡Ay, Eric! ¿Qué? 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 ¿Qué es bueno que no la quieras? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¡Papare! Espérame. ¡Grabale, Julio López! Para que vea tus poses, güey! O tu eso, o los aplicadillos que traes de los señales. ¡Hola! Yo decirle al podro, porque le voy a dejar una uña. Ok. ¿Se llamas? David Manriquez. David Manriquez. Cinco restaurantes. Muy bien. Hay las casitas, sin calcetas. Ella es... Bájate un poco. Fíjate qué raro, tampoco usan. Están conectados a las papas, eh. Es una conexión, este... Pedófila, mejor. La que quieran ustedes. Están conectados a las papas. ¿Chicharrón? ¿Muchas bien así o no? Se pasó de... Ah, o sea, se pasó. Está sobrado. Muy bien. Eh... No. ¿No lo hiciste? ¿Cómo lo viste? No. ¡Muchas bien! 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 ¡No conversation! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! Le dicen a Ramos por los Chicharrones. - Si madre ahí al esa era del cabrito. Con el machito. Oye... Tosco, güey... De hecho me dicen El Gran Pastor. Por favor, por favor, por favor. ¡Ahhh! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡No te vas a sentir! ¡Te lo sabes! ¡Eh! Cuando sienta el pico me avisas. ¡No he sentido nada! ¡No, no, no! ¡Me quedo en la mujer igual cerrado! ¡Otra vez! ¡Sigue, sigue! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, no, no! ¡Ahora, no, no, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Yeah! ¡Venga, venga, venga! ¡Várate, cabrón! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Es que hay el trencito de la que va pa' Querétaro! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Pincho Guasarrón! ¡El güey ese que canta, va! ¡Me lo imagino! ¡Ese dato que está quedando, me lo imagino, mira! ¡1.90! ¡Nalgón! ¡Mamado! ¡Por la voz de suerte! ¡Suelta la voz de suerte! ¡Venga, venga! 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 Perdóname por haberte así malo sin querer, solo quise cuidarte y amarte, adorarte, perdóname Por el abuso de tu persona, por favor, vengan sus besos y amantes, vengan sus papeles libres y desean los señores Gracias Mi queridito Eugenio Roja de Duco Gusto, este cabrón lo vamos a tener el video pasado, el video pasado, el video pasado, el video pasado Lo voy a invitar para que se eche sus bonitas ahí y lo vean así con madre en vivo también, un aplauso, mi queridito Eugenio Roja de Duco Gusto Yo jamás llegué, jamás, jamás en mi vida pensé en llegar, o se me estoy llegando, gracias a ustedes que siempre me ven Y tenemos una gira programada, el señor José Luis Agari, un servidor, allá en Dubái, Abu Dhabi y Qatar Hasta allá va a llegar el rinco, miren, de Guadalupe, hasta Dubái, hasta Qatar y hasta Abu Dhabi, Señor de Dios En este año vamos a estar por allá, pero sí, y ahora sí arrancamos el día de hoy, miren nada más, Navarrete, Navarrete, Comivar, en el pueblo que debió nacer Gracias a ustedes pentru a que se vea esto, si queres que te díficile y을 description por subsidiarse